Cambiemos de tema porque las últimas previsiones se alertan de que el glaciar de la Neto podría desaparecer en 10 años y hoy queremos descubrir si, Nacho López, esto podría ser verdad o son unas afirmaciones muy alarmistas. Bueno, pues desafortunadamente se puede decir que es verdad. El glaciar de la Neto en los últimos años no solamente ha perdido muchísima área y espesor de hielo, sino que además ha perdido la capacidad de generar hielo nuevo. Para que un glaciar sea glaciar y se mueva, tiene que haber un área relativamente importante del glaciar en el que las temperaturas son tan bajas que la nieve que cae en invierno y primavera aguanta todo el verano. Y en este caso no lo han sido. No es en ese caso, ya en los últimos años no lo está siendo. Entonces ya no se genera hielo nuevo y entonces no se produce movimiento y es la situación que estamos. Una gran alerta se recibió hace dos años, ¿no?, cuando se llegó a romper. Sí, sí, sí. El glaciar se partió en dos partes, o sea, era un continuo, y la parte superior y la parte inferior se ha separado. Pero es que ahora hay otros tres puntos del glaciar que están a punto de separarse. Entonces, más que un glaciar, va a ser una serie de bloques de hielo separados. Y luego también mediciones que hemos hecho recientemente, como con una especie de sonar, por entendernos, que podemos ver el espesor del hielo, el espesor medio, es solamente de 10 metros. Hay sitios que tiene 30, pero en muchísimos sitios menos de 10 metros. Normalmente pierde un metro al año, pero es que en los últimos años se está perdiendo 3 metros. Entonces yo creo que no es ser alarmista, es ser realista. Estos lagos son cifras para alarmarse realmente, y además es que incluso esto puede dar a la aparición de un lago, este deshielo. Sí, hace 10 años apareció un lago, que la gente local lo llamó el lago ignominato, porque no lo conocían. Pero es que hace dos años ha vuelto a aparecer otro lago. Era un lago pequeñísimo, casi un charco grande. Aquí lo estamos viendo, de hecho. Pues este año fuimos y nos encontramos que ese charco está siendo ya un pequeño lago que va a igualar pronto al otro lago. Sí, sí, es un fenómeno que sucede con cierta frecuencia, pero no en el Pirineo, es nuevo. Otro de los fenómenos que nos están alertando también es la caída de piedras, ¿no? Peligroso también esto. Sí, en las imágenes se ven muchas piedras encima del hielo, y es que realmente en un sitio frío las rocas que rodean al glaciar también están congeladas en el interior, están bajo cero todo el año. Y entonces el hielo que hay dentro de las rocas hace un poco como de cemento de todos los bloques que se pueden ver en este paisaje. Al descongelarse este hielo que está dentro de las piedras, pues lo que pasa es que se desmoronan y caen estas piedras que son, pues eso, no solamente cubren el hielo, impiden verlo, sino que es un peligro para la gente que puede circular por él. Exactamente, porque al drama planetario, que es obvio, también se une todas aquellas personas que quieran disfrutar de este glaciar, ¿no? Son muchos los que van, ¿y qué precauciones tienen que tomar ahora que puede sucederles esto? Claro, pues uno de los problemas, aparte de las caídas de piedra, es que antes el hielo, el hielo vivo o hielo negro, aparecía normalmente en septiembre, pero ahora está apareciendo en julio. Entonces toda la época más turística, cuando más afluencia de gente hay, se dan unas situaciones de hielo que requieren experiencia, porque muchas veces el llevar crampones y piolet no es lo único, hay que saber utilizar los crampones y los piolets. Entonces se dan situaciones de peligro, se han visto este año caídas en el glaciar, etcétera, y sí, es una subida cada vez más peligrosa. Entonces, por supuesto, muchísima precaución de todo aquel que quiera visitarlo, pero no solo en este glaciar, ¿no? Sino otros glaciares están en la misma situación. Sí, sí, todos los glaciares del Pirineo se puede hablar de la misma situación. Nosotros hacemos un poco el recuento de glaciares vivos, que decimos que se mueven en el Pirineo, y en el año 2020 quedaban 21. El año pasado solamente tuvimos que quitar cuatro glaciares de esta lista, y dejamos cinco con un asterisco, diciendo, a ver qué pasa el año que viene, y si vamos y los podemos ver. Viendo cómo está siendo este verano, pues seguramente estos cinco glaciares también van a salir de la lista, y en los próximos años, desgraciadamente, cada año quedarán menos. Claro, estamos hablando de años, pero si hablamos de miles de años, ¿cuáles son las previsiones? Ya no solo en el Pirineo, sino en el resto del mundo. Bueno, los glaciares están retrocediendo prácticamente en todo el mundo, es una cosa generalizada, y aquí los efectos son muy locales, pero hay glaciares grandes en el Himalaya, en los Andes, en Groenlandia, por ejemplo, que su fusión tiene efectos mucho más importantes, de subida del nivel del mar, de problemas de agua para las poblaciones, etc. Y es un poco a lo que vemos abocados para las siguientes décadas. Como investigador del Instituto Pirenaico de Ecología, habrás visto otros muchos cambios en el Pirineo, además de estos glaciares, ¿qué has ido observando? Bueno, sí, el cambio climático pues se afecta a muchísimos, de hecho, los glaciares es un muy buen indicador de que el clima está cambiando, es una cosa muy visible y se ve muy bien, pero cosas que son más discretas de ver, como puede ser la salud de los bosques, los ciclos de verdor de los pastos, los caudales de los ríos, etc., pues todo se ve afectado, pues todo viene de cómo es la temperatura y la precipitación de nuestras montañas. Y ante esta situación que vosotros vivís día a día y tenéis muy presente, ¿cuál es la actitud de todos aquellos que visitan el Pirineo? Ya no hablo solo de los aragoneses, sino de un sitio tan turístico que recibe gente de otros lados. ¿Qué inputs recibís? ¿Qué es lo que piensan de esta situación? Bueno, yo creo que, sobre todo la parte de los glaciares, es que yo creo que la gente lo percibe, es una cosa súper directa de percibir, y yo creo que la gente siente que estamos perdiendo un patrimonio natural, ¿no? Eran las montañas más al sur de Europa que tenían glaciares, y van a ser las primeras montañas de Europa que van a perder los glaciares, van a ser las siguientes, y luego seguirán seguramente otras zonas. Desde luego es una pena que está en nuestras manos, ¿hay algo que podamos hacer los humanos de a pie para solucionar esto? Pues, por desgracia, para los glaciares del Pirineo hemos llegado tarde. Lo que pasa que también la desaparición de los glaciares del Pirineo tiene que ser una señal de que el clima está cambiando, y que tenemos que intentar, por lo menos, ralentizar al máximo, y eso todo pasa por reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Es una cosa que estamos inmersos en eso, vamos muy despacio, pero que es la única solución que hay para que otras montañas que pueden aguantar décadas o siglos los glaciares no les pase lo mismo que a los Pirineos. Por terminar, con algo más positivo, ¿algún lugar que nos recomiendes del Pirineo en estas fechas, y en los que no se pueda ver tan claramente el cambio climático, algún lugar que se mantenga? Bueno, de todas formas, aunque estén tan degradados los glaciares, yo animo a la gente a que se acerque, igual no que entren ellos, pero que se acerque a verlos, porque va a ser una de las últimas posibilidades que tenemos de verlos y tenemos chavales que puedan decir que han visto los glaciares del Pirineo. Y a mí, por ejemplo, es un sitio que trabajamos mucho y todavía mantienen un grado de espectacularidad muy alto, el glaciar del Monte Perdido, de la cara norte, es uno de mis favoritos. Pues desde luego hay que acercarse, sobre todo también para ser conscientes de la situación en la que se encuentran y de lo que podamos hacer de cara al futuro, aunque aquí ya lleguemos un poco tarde. Nacho López, muchísimas gracias por alarmarnos sobre esta situación. Gracias a vosotros.